Hola, soy Gina Rojas. ¿Qué les parece mi nuevo look? Este es el look de diva. Les tengo una sorpresa. Tengo nuevamente un invitado que me habían pedido muchas veces. ¿Adivinen? José Luis. Hola, José Luis. Hola, un saludo para todos. Aquí estoy súper halagado de tener al lado a Gina Rojas. Yo estoy halagada. Y haberle hecho el maquillaje pino, que enloqueció cuando lo vio que lo habían realizado. Para la promoción de una obra de teatro. Y, bueno, pues, un placer trabajar con ella, de verdad. Y haberla dejado que se maquille. Porque no le gusta que la maquillen chicas, ¿ok? Y le gusta maquillarse ella. Bueno, quédense conmigo para que vean a José Luis Maquillándome en el proceso. El look que tengo de peinado me lo hizo mi amiga Juanita, que tiene muchos años conmigo. Compartiendo en esta área de la belleza. Si les gusta y le interesa, bueno, yo les voy a dejar los datos de Juanita para que la contacten. Y voy a dejar los datos también de José Luis, si están interesadas en su servicio. O están interesadas en hacer el curso de maquillaje. José Luis dice curso de caracterización, curso de fantasía, curso de maquillaje profesional. Y aquí, en esta cajita que dice, léeme, despliegame, que es una cajita de descripción. Voy a dejar los datos. No olviden suscribirse, darle me gusta al video y espero que nos acompañen en la continuidad del video. Aquí voy a empezar a grabar parte del material que trajo José Luis. José Luis, cuéntame, ¿qué es esto? Esa es la última paleta de Criolán con sombras brillantes. Aquí no ha llegado. Después hablaremos de eso. Esto es la Vega Duo, ese es el color beige de Criolán, el polvo blanco suelto de Criolán, las bases, los blues. Tenemos aquí la máscara Perfect Lash, tenemos la pintura de la Luz de Red. Ah, este es de Balmy, muy buena, ¿no? Sí, excelente. Producto nacional. Exacto, igual que el crellón de la Luz. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces el maquillaje. Juanita nos va a ir grabando. Venme ahora. ¿Me estás colocando el corrector de...? El corrector de ojeras. Tú sigues dictando cursos, ¿verdad, José Luis? Sí, no para de dictar cursos. ¿Tú dictas los de maquillaje profesional, cursos de caracterización? Fantasía, caracterización y personal. Bueno, ya saben. ¿De arriba? Vean el trabajo que va a hacer José Luis ahora. Como todos saben, excelente maquillador profesional. Y cuando vean el resultado, estoy segura que todas van a salir corriendo a inscribirse en su curso. De hecho, yo quiero hacer el profesional, José Luis, contigo. Ok. Para aprender más y más. Debes que salgan los compromisos. Porque estás muy ocupado ahorita, ¿no? Súper ocupado. Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo video. Porque en este vamos a hacer el maquillaje que les hablé anteriormente de divas. Vamos a ver si José Luis... ¿Qué es un maquillaje? ¿Pingón? Pingón, sí. Vamos a decir, José Luis, puede sacar una diva de mí. Exacto. La diva que llevan dentro. Ok, ya por aquí estamos listos con la base. Voy cambiando, ¿no? Ahora sellamos la base con un polvo mineral para que nos dé ese satinado de la piel. Ok, aquí corregimos nuestra nariz. Ponerme con la nariz delgadita. Exacto. Aplicamos nuestro polvo blanco tranquilo. Suelto. Aquí encima del hueso, pues, aplicamos el color. En este caso le estoy aplicando a Gina, un fucsia, el cual estoy difuminando hacia arriba, hacia el párpado fijo. Vamos a cerrar las cejas a Gina. Estoy calladita, ¿no? Poco usual en mí. Sí. ¿En qué te lo digo? La tengo embelezada. Sí. En el video anterior hablé tanto. Que ahora decidí estar de bajo perfil. Digo yo, el que perfil. Difuminamos. Ok, aquí estamos aplicando ya la máscara con las pestañas costizas. Esto sí es difícil para mí, chicas. Estamos usando una de mis máscaras preferidas. Y les voy a hacer justamente. La Perflash de Balmy. ¿Qué es lo secreto? El nylon de las pestañas con agua color. Porque en algunos casos viene muy grueso, ¿verdad, José Luis? Sí, o blanco. O muy blanco. Entonces hay que trabajar un poquito más. Ya estamos terminando, chicas. Ya los ojos están listos. ¿Cómo se ven? Juanita, ¿cómo sabes? Bien. Juanita está conmigo, está grabando. Aplicamos blush rosa. Me encanta, me encanta. Y un toquecito hacia la siena. Me encanta el blush. O sea, lo disfruto mucho. Hay mujeres que no les gusta usarlo, José Luis. Sí, no. Y hay otras que es al contrario. Hay otras que parecen fresita. Yo tengo algunas que les digo de cariño fresita. Para sonrí. Exacto, que antes sí. Y vamos a aplicar uno mineral bien brillante. Para dar ese satinado a la piel. Les di mucho trabajo, José Luis, porque lloré muchísimo. Terrible, la peor clienta que he tenido. Soy terrible con las alergias y este ojito que es. Y vamos a dar brillo encima de los huesos. Me queda como una de las chicas divas. Una diva total. ¿Estás tomando fotos o estás grabando? Estoy grabando. Ya, para. Estoy conversando con Juanita. Gracias, Juanita, por ayudarme. Ay, José Luis, estoy contentísima. Después de delineado a los labios, entonces vamos a aplicar este labial de Revlon, que es mate, de la última colección. Es bellísimo porque en aquel tiempo, pues, las mujeres usaban todo mate. Real y right, ¿no? Real y right, exactamente. Ok, look terminado. Vamos a quitar por esto. Hicimos una especie de ondas al agua. Yo las hizo Juanita. Que bueno. Que eran bellas, ¿no? Y ahora el toque final. ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Bueno, este es el trabajo que hizo José Luis. Gracias, José Luis. Toda una diva. Gracias, de verdad estoy muy contenta. El sueño de Gina puede ser una diva. Gracias. Ay, no, puse los astillos. Ah, de verdad. ¿Cuál es el astillo? Será para la próxima. En eso, chao.